Ya me habéis demostrado que sabéis mucho de carnaval, ¿no? Pues habladme un poquito de carnaval, con esta medusita. ¿La que estáis tan listo? Escucha de todos, escucha. A ver, escucho, escucho. ¡Dios! ¡Me gustan los carnavales! ¡Me gustan los carnavales! Me gustan los carnavales Yo es que muero con febrero Voy a por los festivales Y tengo hasta el compa de los herederos Me gustan la chivota Por un cuarteto y compasa Yo lo he mamado de pechico Con mi parepago y mi mare alba Ya sea antiguo sea moderno Que yo muero con careta Pero luego resucito Pa' ver a los cristalitos Y pellejos y bisoletas Ahora todo el mundo critica Porque allá con parcitas Fetaíco y tatuado Que prefieren los carnavales Que prefieren los tenores Rellenitos con bigotes Capas gordas y rayas Y mientras que se han perdido los carnavales Y mientras que se han criticado Y mientras que se han criticado Nos perdemos los encantos De este nuevo carnaval Yo disfruto de mi fiesta Orgullo de nuestra tierra No la pienso criminal Que yo soy carnavalero Y espero que si me muero Se ha cantado por delicios Sobre las tablas del payas Sobre las tablas del payas Con un pico clavao en el pecho